Continuamos en los diferentes mercados de la cabecera departamental de Quetzaltenango se registró un aumento en los productos que se utilizan para elaborar el tradicional fiambre dato especial para los guatemaltecos este 1 de noviembre El Instituto Nacional de Estadística INE y la Dirección de Atención al Consumidor de ACO argumentan que en los últimos días se registró un aumento de 1 y 3 quetzales en diferentes productos de la canasta básica entre ellos los más afectados, las verduras, las carnes y los embutidos En el caso de los productos se utilizan directamente para el fiambre estos son productos que normalmente vienen a incrementarse en los días exactos, los días festivos hemos encontrado que en el caso de la zanahoria y la remolacha ya incrementaron precios ¿Qué hemos podido determinar en relación a la carne de pollo? nosotros podemos ver que sí hay un aumento Al realizar un recorrido en los principales mercados de esta ciudad las amas de casa dan a conocer que por este aumento algunas realizarán el tradicional fiambre y otras ya no por el alto costo Desde que ya fui al centro comercial está mucho más caro que aquí y aquí todo está caro, a veces son mínimas las cosas que uno puede comprar ya con el gasto que le dan que lo que sí está caro es la alberja la alberja está a 25 la libra sí, porque a veces gastando un poquito más, vea, de lo que es pero en su caso sí va a preparar ah, voy a preparar, todos los años lo hago aunque sea poquito, pero se lo hago a mis hijos según el INE, en lo que va del año se ha registrado un aumento de 131 quetzales en el costo de la carne Chau, dirige lo que estáis Gracias.